El acto masivo que colmó el Sindicato de Empleo y Comercio de la localidad de Azul es la coronación de un día de campaña electoral que caracteriza la enorme potencialidad del Partido Obrero y del Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires y en el país. Porque antes nos hemos reunido con la Comisión Directiva de ATE y todo el Cuerpo Delegado de Fabricaciones Militares con los que hemos hecho un plan de acción política en defensa de su puesto de trabajo. Más temprano, en la localidad de Las Flores, reunido con toda la lista del Partido Obrero, fuimos a la fábrica Gotelli, donde están en permanencia los trabajadores porque ha cerrado una industria de 300 trabajadores. Debatimos con ellos su perspectiva, la maduración de su lucha. Y este acto en azul demuestra el reagrupamiento de toda una juventud al lado de los militantes de derechos humanos, de los compañeros docentes, de diversos gremios que con ATE se van agrupando en las filas del Partido Obrero. El potencial de esta campaña electoral no es solo hacer una gran votación como la que hemos hecho en el Chaco, sino el desenvolvimiento de un poderoso Partido Obrero y de un poderoso clasismo en la provincia de Buenos Aires.